El video de la tarde, Loterías, el 1. Estrella, pájaro, fútbol. Bicicleta, periódico, winmule. Aquí está, estira. Faltan 2 para los 5.000. Pelota, strawberry, bluebunet. Chiles, zapatos, desierto. Chiles, zapatos. Correcaminos, maracas, lésar. Carro, rueda, oil rig. Vaca, bassman, espuela. Vaca. Estrono, cherris, herradura. Spear. Spear. Gallina, yem, mazorka. Nada. Vámonos con el 18. Si hubieran comprado uno, nomás, a ver cómo me hubiera ido. Conejo, yem, víbora. Conejo, yem, víbora. Conejo, yem, víbora. Espear, strawberry, oil rig. Correcaminos, zapatos, piñata. Correcaminos, zapatos, piñata. Cr metrics, fit, cartas, rayos principales. 正o, Bem. Roy, cocina,omi. Cowboy, rueda, el otro carro. Correcaminos, penins. Correcaminos, chinos parvanocampo. Cub Follow del botón y cartón. Veradura, maracas, sombrero. Bassman gallina desierto Mariposa guitarra Moonrise Nopal espuela Molcajete El 18 nada 17 Piñata carro cerdo Piñata carro cerdo Nopal cherry chiles Nopal cherry chiles Jem pájaro spear Rueda sunset bicicleta Pelota a la vertija Árbol No espera Conejo desierto Armadillo Bassman stroberre guitarra Zapatos Moonrise Correcaminos Falta una de estas para no ganar Víbora espuela mariposa Y posa Este me va a salvar Las pelotas Y el chip Carreta Y en periódico Sunset víbora piñata Fuego maracas gallina Falta el blue banner Oye un rey Silla Armadillo Vaca estrella Caballo Moonrise Moonrise Zapatos Molcajete Ir a todos Para no ganar Moonrise Zapatos Molcajete Correcaminos Rueda espuela Narradura Narradura Cardinal Mazorca Perdón Vamos a la loteria En la mañana En la mañana Voy a tener que comprar otro Para completarle Para completarle No No Cualquier Tarra Mez En la mañana No No